Hello, hello, yo soy Flegitera y el día de hoy aquí te traigo el video con la explicación larga del rosetón de Jack para darte algunos otros detallitos que se necesitan para realizarlo Vamos a empezar realizando el rosetón más grande que es el de la luna para este vamos a doblar 6 hojas amarillas en forma de acordeón en este sentido en modo vertical así y después ya que tengas todas tus hojas las 6 dobladas en forma de acordeón las vamos a unir de manera que ya saben que queden como una tira larga pero bueno aquí les muestro yo como hago para doblarlo en forma de acordeón lo doblé a la mitad y a la mitad y a la mitad lo más que se pudo para marcar las líneas y luego que sea más fácil marcar el doblez del acordeón y bueno aquí ya la vamos a unir en una tira larga, larga, larga y luego esa tira la vamos a unir para formar pues una especie de círculo y ya cuando esté pegado lo vamos a bajar y como está bastante grande va a ser muy fácil de acomodar bueno nada más es irle agarrando la onda de irlo sosteniendo bajando los dobleces y entonces si se sube bajarlo y así si puedes pedir ayuda pues es mucho mejor lo juntamos y al centro le pegamos un círculo con silicón caliente para que lo sostenga lo giramos y si es necesario del otro lado también le pegas otro círculo ahora en foamy diamantado en un pliego hice la montañita que pues es nada más buscar si quieres el molde del internet, un dibujo, lo imprimes y ya para la cara de Jack y lo hicimos igual que el amarillo pero con mitades o sea seis mitades de hojas tamaño carta después en el foamy diamantado negro voy a hacer los ojos, los puntitos de la nariz y la boca realmente los ojos puedes hacerlos que se vean como felices o los enojados pues es cortándole arriba una línea recta en diagonal hacia el centro para que se vean como enojados y ya pues la boquita es hacer una tira larga y las como puntadas que tiene después vamos a hacer el moño en una hoja de foamy diamantado vamos a hacer tres dobleces en forma de acordeón y después cortamos el sobrante deben de ser tres dobleces que le llaman dobleces de montaña para que te quede así como un moño y después lo vuelves a desdoblar y marcas con un pinta foamy blanco unas líneas blancas que pues son las líneas del traje de Jack también puedes utilizar un crayón blanco que da el mismo efecto y luego vuelves a armar tu moñito con los tres dobleces y por la parte de en medio lo grapas de esta manera después en las orillas haces un corte en diagonal en pico hacia atrás o sea del frente hacia atrás por ambos lados para formar los piquitos del moño ahora para formar el murcielaguito que lleve en el centro yo utilizo un tubo de cartón que lo forro con papel negro le bajamos estas dos partes de aquí y le cortamos el frente en forma de piquito y la parte de atrás queda de esta manera pero igual puedes utilizar solo una figura de papel con esa forma para que no te compliques para el cuello pues es nada más un pedacito de papel y la verdad es que se me olvidó grabar la parte donde hago la blusita pero es súper sencilla para las calabazas, para estas utilicé dos hojas tamaño carta y las doblé en forma de acordeón después ese acordeón lo doblo por la mitad el de cada hoja y lo pego así para que nos quede como un medio abanico o medio acordeón después esos medios acordeones los unimos y luego los unimos también por la parte del centro para que no se nos abran así y esta es otra forma de hacer un acordeón los otros los hice con dos medias hojas y luego otro más pequeño con dos cuartos de hojas o sea la mitad de la mitad igual se hacen los acordeones se pegan por el centro se hacen medio acordeón y cada medio acordeón se une y se une de la parte de en medio también y ya se forma la roseta de diferentes tamaños y listo ya nada más lo acomodas así ¡Suscríbete al canal!